Música Tengo miedo de Deseando entregar mi amor Tengo miedo de acargarme mis sueños La luz que me empujan las dos ¡Vamos! ¡Rubio! ¡Vamos! ¡Rubio! 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 ¡Vamos! ¡Rubio! 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 hoy me hace algo tan posible hoy te quiero en las tiendas de la venta de un padre de amor, tu bebé, tu bebé ¡Ah! ¡Adiós! ¡Como se sufre! ¡Oh! ¡Como se aprivió! ¡Pamigo ya! ¡Pamigo ya! ¡Pamigo ya! ¡Pamigo ya! ¡Pamigo ya! ¡Pamigo ya no quiero el viento! ¡Pтивo ya! ¡Pamigo ya no quiero el viento! ¡Pun ¡El viento de módulo de lodo! ¡El que va a tomar el exterior del vino! ¡El que no levanta la mano! ¡Hace todo el exterior del vino! ¡Me voy a pagar la ropa de la ropa de los amigos! ¡Pamigo y el viento de arriba! ¡Y que se pronuncia el Sarfón! ¡Muy bien! Para que baile el doce, todo el banchero Para Juancito, Roberto Sala, Barça, con muchos sentimientos Irise, y tres, venidos Para que me da, ella me da, me da, me da, me da No puedo ver qué rabo con voz de poros Colocando por los mando, vas con para coraj�� Sí Si se hace que hay Dieu, galaxies entre ángeles No sé qué hacer, te compartido las docenas de la piedra Se te pierda todo lo que ha salvado un hombre Aplausos A donde esta la gente de Santa, a donde esta la gente de Santa, la gente del Rosario de Lerma, los amigos de Mueves, el canto de Rosario de La Palotina, los amigos de Cajate, a donde esta Cucuy, a donde esta Cucuy, para Pará, San Pedro, Edito, un gran y rico, a los amigos de Quintuaca, arriba el norte, arriba la pinta, un gran y rico, a todos los amigos de Quintuaca, 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 a todos los amigos de Quintu Cuando... Eres un gran negocio, no es hechice Cuando un amor se termine Cuando hay mentiras Cuando un amor se da sin amor Cuando un amor se da sin amor La serida Eso Cuando hay un amor se da sin amor Cuando un corazón se da sin amor Cuando el corazón se da sin amor Y los amores 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 se da sin amor Cuando un corazón se da sin amor Y ahora no te dejes saber El mundo que quieres No hay nada Dime que hacer Para olvidarte Dime que hacer Para olvidarte No hay nada Dime que hacer Para olvidarte Dime que hacer Luma Dime que hacer Soy soltero, y hago lo que quiero Y soy soltero, y hago lo que quiero Gracias por eso, me levanto una mano solamente las mujeres que están solitas Las mujeres que vieron solitas en la masa y en el frío y en la río Y esto dice el sol ¡Gracias! Nos vamos, nos vamos, nos vamos Seguimos ahora Seguimos por el Luciano que está conmigo Cande Cande Estamos para bailar o no? Para gente de Cache adentro, che El Campito A ver, hacemos el ritmo de Guarache en fin de año Y cantemos fuerte Quiero que suenen las palmas Que suenen las palmas, la vida Si me pasaba un lugar Quiero que todo el mundo está de acá Yo solo lloré a tu amor Para hacer mi lugar Con mucho en fin de año Con mucho en fin de año Y más de lo que quiero Por siempre y para siempre Y para siempre Y para siempre Y para siempre Que suenen las palmas, la vida Y para siempre Y para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!